El Museo Nacional de Arte cambia para que el asombro permanezca. El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a conocer las novedades que se presentan con la apertura del ciclo de otoño. Del 8 de diciembre al 23 de marzo. Cada visita una nueva experiencia. Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8 en el Centro Histórico. El Museo Nacional de Arte.